¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Bueno, espero que estéis bien. Lo primero de todo, desearos un feliz comienzo de semana. Espero que disfrutéis y mandaros muchos besos y mucho cariño, mucho amor y también pediros si queréis y os apetece que os suscribáis al canal, darle un buen like, pero sobre todo dejar un buen comentario porque esto es increíble, ¿no? Ya sabéis que he estado unos días desconectado, una semanita y vuelvo ahora a tope y me encuentro varias cosas que quiero ir comentando durante el día de hoy y esta noche haré directo a las 10 y media, pero quería subir este vídeo porque de verdad que es que lo de Ortega Cano no tiene nombre, o sea, lo que le están haciendo a este señor es una cosa ya... Yo creo que esto ya roza lo ilegal, ¿no? O sea, yo no entiendo mucho de leyes, no entiendo mucho de movidas de estas, pero yo entiendo que al final dentro del faranduleo pues tienen que esta gente aceptar preguntas y aceptar un cierto, entre comillas, acoso, ¿no? Y persecución porque luego venden exclusivas y tal, pero este señor ya lleva un mes pidiendo por favor, pidiendo por favor que basta porque es que le va a dar algo a este señor, tío. O sea, yo entro en el juego y entiendo que hay que perseguir a este, al otro, pero ya cuando una persona mira a cámara, medio llorando, diciendo que le va a dar un infarto, que pida a Dios ayuda y que por favor, por favor, y siguen, y siguen... O sea, esto ya me parece una locura, ¿no? O sea, yo de verdad te lo digo, si al final llega el momento de que a este señor le pasa algo, toda la culpa la tiene Telecinco, o por lo menos las productoras que están mandando ese acoso y derriba a este señor. Y si al final Ortega Cano llega a agredir a algún reportero, a algún cámara o algo, yo no voy a ser aquí el que vaya a denunciar esa agresión, ni el que se vaya a poner las manos en la cabeza, porque esto ya me parece una cosa de locos, de verdad. Vamos a ver el vídeo y vais a flipar, ¿vale? Hola, ¿cómo está? Otra vez, solo y ya... Ayer publicó un vídeo bailando despechado. Por favor, por favor. ¿Está usted despechado? Dejarme tranquilo, ¿vale? ¿Vale? ¿Y cómo está su familia? Porque se ve que Ortega Cano en TikTok subió un vídeo con su hermana bailando el despechado, esta canción esta de Rosalía que se han puesto tan de moda, ¿no? Bueno, pues ya van de buena mañana, a las 9 de la mañana a molestarlo cuando él quiere ir a dar una vuelta con su bicicleta. Y bueno, de momento le contesta bien, ¿no? Otra vez, hostia, tío, ya de buena mañana, pero bueno, buen rollo, ¿no? Vais a ver cómo se va incrementando el nerviosismo y cómo se lía al final. Ya, ha podido hablar con Ana María. Hemos podido hablar con sus vecinos. Es que tú imagínate ya, tú imagínate ya la sensación de querer sacar tu bicicleta, de querer subirte y este señor delante tuyo. O sea, yo entiendo que esto del faranduleo y todo les ampara la ley de que están trabajando en la calle y tal. Pero ya el momento ese de que se te ponga delante, oye, ¿te quieres apartar, tío? O sea, salte de aquí, tío. O imagínate el detrás del cámara, imagínate que ahora quiero dar marcha atrás porque me he dejado la cartera en el coche o en casa. ¿Tengo que pisar a este tío y tropezarme con este tío, con este cámara? Tío, que Ortega Caro tiene 70 años, tío. O sea, un poco de respeto, un poco de distancia, tío. Que es increíble, de verdad. Y dicen que usted y Ana María lo van a dejar ya, que se van a divorciar. Va a venir Ana María estos días. Dicen que ya va a publicar una exclusión. Aquí el pavo corriendo los 50 metros lisos. O sea, vas con tu bicicleta, ya has visto que no te quiero contestar, que no te voy a contestar. ¿Y quién es este señor para estar corriendo detrás mío? O sea, ¿quién es este señor para perseguirme? Anunciando el divorcio esta misma semana. ¿Usted cómo está? ¿La familia cómo está llevando todo esto? Es increíble. Y ahora llega un punto ciego que tiene que bajarse porque hay dos coches muy arrinconados y tiene que pasar él bajándose. O sea, esta situación... Y ahora es cuando explota Ortega Caro, pero es que explota con razón, por favor. ¿Habéis visto esto en 30 segundos? Lo que es intentar subirte a tu bicicleta, ver por delante y por detrás que hay gente que te persigue. Luego un hombre y un cámara siguiéndote, corriendo y preguntándote por un divorcio que seguramente se efectuará esta semana o la que viene, ¿vale? Que seguramente Ortega Caro lo estará pasando mal. Y se le junta ese acoso y derribo, esa separación, ese dolor, etc. Y aquí explota ya el hombre, mirad. Ortega, los vecinos no hablan bien de usted. ¿Usted está bien? Los vecinos no hablan bien de usted. La vecina traidora esa que es una actriz de Telecinco. Que es un gancho que tiene contratado Telecinco que cada dos años lo sacan, ¿sabes? Usted a mamarla. Aparla, ¿vale? A mí no me mande a mamarla, yo estoy trabajando. Váyase usted a mamarla, aparla. Y le dice el chico, a mí no me mande usted a mamarla que yo esté trabajando. Bueno, pues chavalote, no sé quién eres tú, pero yo te mando a mamarla. Vete a mamarla. Plasta, que eres un plasta. ¿Vale? No estás trabajando. Ya estás tocando los cojones. Tu misión es ir allí y sacar a unos titulares de Ortega Cano, ¿vale? Pero si en el momento que se ha subido y ya arranca la bicicleta, te esperas y cuando vuelva a la puerta de su casa le vuelves a preguntar. Pero no haces una persecución corriendo a este señor que va con bicicleta, que va a hacer ejercicio de buena mañana. ¿Vale? Eso no es trabajo. Pero bueno, esto viene de socialité, creo, que estos son peores que sálvame. Se están convirtiendo en peor que sálvame esta gente. Váyase usted a mamarla, aparla. ¿Qué le diga? Yo estoy trabajando. Luego María Patiño, que no lo he visto, pero seguramente cogerá a estos titulares. La presentadora que le toque, María Patiño en este caso, ¿no? O quien sea, o Nuria. Y dirán, es un agresivo. ¿Cómo puede tratar así a la prensa? Fijaos qué comportamiento tan deprorable. Esto es denunciable. Me gusta mucho María Patiño y Nuria y compañía cuando están en la otra posición, ¿no? Que son los que van en busca de información, van en busca de titulares, ¿no? El día de mañana me gustaría, por ejemplo, que unas cámaras persiguieran a María Patiño y preguntaran, se ha rumoreado siempre quién es el padre de su hijo, ¿no? Y todo esto y que tuvieran un acoso y derribo en Málaga cuando ya está de vacaciones, a lo mejor, yéndose a tomar un café con leche con su hijo y que fueran cámaras persiguiéndola a ver cómo se sentiría ella, ¿no? Porque yo te digo una cosa, si eso pasara así, yo sería el primero en defender a María Patiño, ¿vale? Si sufriría ese acoso y derribo, como está sufriendo Ortega Cano. Porque es que lo de Ortega Cano no es que haya sido un día puntual, ¿qué dices? Bueno, pues mira, entre comillas, te jodes porque ha sacado 20 portadas, ¿vale? Es que lo de este señor es cada día, cada día, incluido un día en Sálvame, pidiendo ya por favor, ya medio llorando, que le va a dar un infarto, que paren. O sea, que me parece increíble, de verdad. Fijaos aquí cómo sigue. Me hace gracia porque ponen un zoom, ponen un zoom a esta gente, como para que, si el espectador no lo ha escuchado, como para que parezca más agresivo, ¿no? O sea, la frase de que me deje tranquila la repetimos tres veces, pero una con un zoom, con el movimiento de la mano, como que parezca, como que está amenazando, ¿no? Ortega Cano, que ha amenazado al cámara y al reportero. ¿También, entonces, o van a seguir negando lo evidente? Le puedo dar un beso que se va a enterar, ¿vale? ¿Vale? ¿Usted me va a insultar a mí, así, por la mañana temprano? ¿Eh? ¿Eh? Vaya sustento por ahí, ya. ¡Bienvergón! Vale. Aquí hay varias lecturas, ¿no? La primera es, en el momento del principio, cuando se ha subido a la bici y ha dicho que no quería hablar, que le ha contestado bien, hostia, ya está ya aquí de buena mañana, no sé qué, no sé cuánto, ahí podrían haber cortado a esta gente. Pero, ¿qué pasa? Que esta gente tiene órdenes desde arriba de intentar llegar a la situación al límite. Fijaos que cuando Ortega Cano ya se baja y amenaza con tirar la bicicleta y decir la palabra subnormal, los cámaras dejan de grabar, o sea, el cámara sigue grabando, pero el reportero deja de seguirlo, el cámara sigue pegando el zoom lejos para captar todas las imágenes, y entre ello y la comidilla, es decir, ya tenemos las imágenes de un Ortega Cano agresivo y chulo contra la prensa. Ya no hay que seguirlo más, ¿vale? Porque al principio, cuando Ortega Cano sale, coge su bicicleta y va tranquilo, que no hay ningún titular, ni ningún momento de agresividad, ni ningún momento de tensión, no interesa eso. Entonces, este tío, el reportero, provoca la situación al límite hasta que Ortega Cano explota, y qué casualidad que una vez que explota y tienen los titulares y tienen esa manera de ver a Ortega Cano agresiva, de repente ya el reportero deja de seguirlo, ¿no? ¿Por qué no lo ha seguido siguiendo? Si él busca a los titulares, sigue siguiéndolo. No, ya tenemos las imágenes increíbles para que María Patiño la despelleje, para que en Sálvame hagan toda la semana show y el pez se muere de la cola, ¿no? Se retroalimentan de basura, ¿no? Pues esto me parece increíble, tío, de verdad. Ya sabéis que lo he dicho muchas veces, que yo no voy a defender nunca al maestro Ortega Cano, porque yo soy antitaurino y a mí los toros no me gustan, pero sí que defiendo a las personas, ¿no? Y yo ahora mismo estoy viendo una persona, una persona que está sufriendo un desamor, está sufriendo una separación, está sufriendo como una ahijada, ¿no? La hija de Ana María el Don Gemaldón está haciendo burradas y diciendo gilipolleces por televisión y hundiendo un poco más la familia. Está viendo como todo lo que había creado junto con su hijo, pues se está yendo a la mierda, ¿no? A eso sumale el acoso y derribo que recibe todos los días. Además, este señor, yo lo he dicho y es feo, ¿no? Que diga esto, pero vamos a tener un susto un día, ¿eh? Vamos a tener un susto, ¿eh? Y luego quiero ver a María Patiño pidiendo disculpas, ¿eh? Y a toda esta basura de gente, ¿eh? Porque yo creo que ya basta, ¿eh? Yo creo que ya basta. Pero bueno, en fin, chicos, os dejo por aquí algunos vídeos, botón de suscripción, dale un buen like, comparte este vídeo, deja un buen comentario, activa la campanita y no olvides suscribirte que es totalmente gratuito y estamos a nada de los 63.000. Os quiero y gracias por estar ahí siempre, familia.